Música 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 Hoy grabamos el video de corre Que todo era promisorio en su vida y finalmente la adicción al unopatía del juego nos llevó a la historia dramática que hemos hablado Yo voy a ser el malo, un mafioso ruso, tengo entendido Creo que el que está allá te va a matar Ah, tú eres el mafioso Gracias Te pone la cara Lo que va diciendo la letra, una historia dramática en el que hay un alejamiento En el que hay algo que el personaje este está ya verdaderamente sin esperanza Y lo dejan ir, lo dejan ir Y fue cuando entonces ya platicando con ellos Decidimos que esto fuera sobre ludopatía Sobre la adicción al juego A todos La verdad muy emocionados La historia va a quedar increíble y como toda película tendrá su gira en la espera Ya está Ya está La protagonista como sería esa escena Con beso Ya está rojo Ya está rojo, no lo quiero poner más rojo Ya me chivé Sería como así Están muy cañones Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Lo más chistoso es que la que corre es mi personaje, ¿no? Según yo Yo soy la que corre Yo soy la que corre Entonces él me tendría que ir a mí Corre 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 Exacto, yo me iría corriendo y tipo tendría que ir atrás de mí ¿Cómo estaría? Hola, ¿y tú? ¿Cómo sería una escena con Joey? Corre 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 Creo que sería así Ah Pobrecitos todos rojos Y nosotros también Denota que no acabamos Que bueno que ya es su computadora Sí Nos puso como la canción y a ver qué les parece ver, escuchenla Estábamos, antes de que saliera la novela al aire nos la puso en Chiapas En Chiapas En su camioneta Con lector que la acaban de mandar y con lector sumar increíble muchas felicidades y toda la suerte del mundo con esto